Imagina ser el más poderoso muerto viviente. Te regeneras rápidamente, debes lesionarte para pelear y andas desnudo por todos lados. Ok, parece que esa última sí fue la mejor parte. De cualquier forma, sigue sonando como una vida muy alocada. Y más, si de acompañante llevas una chica que solo con un toque te puede matar. Sus nombres son Isumu y Andy y esa es la historia de cómo conseguirán la mejor muerte de todas. Bueno, comencemos poco a poco. Tal y como te dije antes, Isumu y Andy están actualmente en la búsqueda de la mejor muerte de todas. Pero claro que la historia no comenzó así. Hace varios años, por alguna razón que a la fecha desconocemos, ciertos individuos comenzaron a despertar habilidades muy particulares. Desde impedir por completo el movimiento hasta negar tu propia muerte. Cientos y cientos de leyes físicas comenzaron a romperse una tras otra. Y así estos usuarios fueron denominados como negadores. Pues, personas nacidas con la capacidad de negar alguna cosa que le brinda algo muy similar a poderes sobre hermanos. Y tanto pueden haber negadores internos, aquellos que solo pueden negar algo en sí mismos, como los hay externos. Quienes solo pueden utilizar su habilidad para negar algo ajeno. Pero negar algo no siempre puede ser positivo. Producto de tantas alteraciones en la realidad, el mundo comenzó a sumirse en un caos sin precedentes. Esto debido a que muchas personas no comprendían cómo funcionaba su habilidad. Y de hecho fue así como Isumu perdió a sus padres. Su negador consiste prácticamente en anular por completo la suerte de aquellas personas a las que toca. Y dicha anulación puede agravarse en medida del cariño que le tiene a la persona. Por lo que te podrás imaginar qué pasó cuando se despidió de ellos con un beso. Sí, vivir con el miedo de lastimar a quienes te rodean no debe ser sencillo. E incluso podría convertirse en un peso imposible de soportar. Y así regresamos al presente. Hoy en día nuestra querida Isumu está a punto de tomar una decisión por el bien de la humanidad. O al menos eso es lo que ella piensa. Su habilidad no ha hecho más que traerle sufrimiento y dolor. Además de provocar la muerte de sus seres queridos. Entonces, ¿qué propósito tendría estar viva en un mundo que no puede tocar? Afortunadamente, ni siquiera tuvo tiempo de analizarlo mejor. Pues nuestro segundo prota Andy estaba cerca. Y no es que él se crea un héroe o algo así. Simplemente no la vio convencida de hacerlo. Y al recibir el primer impacto de su mala suerte, entiende qué es lo que está pasando. Y Isumu se ha pasado a la vida inventando excusas para alejar a la gente. Todo con la intención de nunca más lastimar a nadie. Pero como podrás notar, no será necesario ser tan considerada con él. Andy es un negador especial a quienes conocen como un death. Esto debido a que su habilidad consiste prácticamente en negar la muerte. Solo para con su propio cuerpo, obvio. Andy ha vivido tantos años que actualmente solo busca una forma de poder morir. Y algo le dice que el contacto con Isumu podría ser la respuesta. Aunque tal vez está tomando muy en serio el contacto. ¡Ey, no, 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 no! Luego del manoseo insano, el resultado es muy similar. Tan solo un suceso desafortunado que culmina en la muerte. Nada de lo que el zombie no pueda regresar. ¿Cuál sería la condición para generar un evento realmente catastrófico? ¿Convencido de que ella es la respuesta para por fin poder morir? Andy toma como compañera, guión prisionera, a la joven Isumo. Pero el primer obstáculo en sus planes no tardaría mucho en llegar. Verás. Seguramente recuerdas el caos que te mencioné al principio. Tantas personas negando reglas primordiales no suena como algo que vaya a salir muy bien. Y fue por esta razón que se fundó un grupo para poder regularlos. Y a este lo llamaron Unión. Personas encargadas de monitorear a cualquier negador que represente un problema para el mundo. Y provocar accidentes mortales con solo tocar a los demás medio encaja en esa descripción. Mientras tanto, en la guarida de Andy. Luego de intentar escapar por quinta vez, Isumo deja caer el gorro que sujetaba su cabello. Revelando así que tiene años sin poder cortarlo. Ya que el contacto con uno solo de sus cabellos podría provocar la muerte de cualquier persona. Cualquiera menos Andy. Quien no duda ni un segundo en sacar sus tijeras y talento como estilista. Gesto que para Isumo significó más de lo que está dispuesta a admitir. Pero desafortunadamente el momento emotivo no duró mucho. El lugar se llenó de corbatas rojas en un instante. Y las órdenes de unión son muy claras. Suprimir a Lundead y evaluar si la negadora es una amenaza. Andy pelea ferozmente. Pero el jefe de los malos termina por recurrir a un truco muy bajo. Amenazando con herir a Isumo si no entrega la cabeza para poderlo capturar. Podrás pensar que es muy pronto para que el zombie se sacrifique por la chica. Después de todo no llevan más de unas horas que se acaban de conocer. Pero aún así, Andy no titubea en un instante en atender a lo que el malo le pide. Sabiendo que eso podría representar varios años más siendo prisionero. Sumado al viello gesto de cortarle el cabello, Isumo no puede permitirse dejarlo solo en esta batalla. Por lo que valientemente se lanza y... Sí. Como te expliqué antes, la catástrofe relacionada con su habilidad va en proporción del cariño que siente por la persona. Y en ese momento vaya que Isumo estaba muy agradecida. Con el primer round a su favor, ambos se dirigen a la gorila de Andy para aplanar su siguiente movimiento. Ya que estos tipos de unión no suelen darse por vencidos. Y de hecho los mensos que enfrentaron antes ni siquiera eran sus mejores hombres. Seguro no tardarán mucho en mandar a alguien más fuerte atrás Isumo. Y no querrá saber lo que le harán si la llegan a atrapar. Pero no hay por qué temer. Después de todo Andy ha prometido que cuidará de ella. Al menos hasta conseguir que se enamore de él. Y después hagan el frutifantástico. Pues según esa es la forma en la que posiblemente logren la mejor muerte de todas. En fin. No a muchos kilómetros de comenzar su viaje son interceptados por dos miembros de Unión. Y basta con un intercambio de golpes para darse cuenta. Ellos son mucho más fuertes. Pues a diferencia de los que se toparon antes estos son negadores como ellos. Lo que representa una gran confusión. Pues se supone que Unión se encarga de eliminarlos. Y sí, de hecho así es. Solo que hay unas pocas excepciones. Dentro del alto mando de Unión existen 10 lugares que le pertenecen a negadores muy fuertes. Mismos que gozan de inmunidad a las leyes y a la cacería de negadores. Todo con la pequeña condición de completar tareas y eliminar objetivos. Andy no tardó demasiado en eliminar al primero. Pero cuando el segundo estaba causando mucho problema simplemente decidió dejarlos. Todo porque la extraña relación entre Andy y Sumo le pareció divertida. Así que este es el plan. Ahora que Andy mató a su compañero la mesa tiene un asiento disponible. Pero si quieren entrar ambos para poder vivir tranquilos deberán conseguir otro lugar. Aunque esta vez no será tan sencillo. ¿Nuestros héroes podrán conseguir el lugar que les falta? ¿Será Andy capaz de enamorar a Izumo? ¿Alguien por favor póngale un pantalón? Sí. El buen Andy dura más tiempo desnudo que con ropa en pantalla. Pero todo lo demás tendrás que averiguarlo viendo el anime. Aunque antes de eso... ¿Por dónde empezamos? Creo que es obvio que el tema de las habilidades especiales tiene todo menos algo de especial. Aunque lo verdaderamente original aquí es la forma en la que estas funcionan. Pues si entendiste mi explicación durante el resumen. Sabrás que cada habilidad está ligada directamente a algo que se está negando. Algo así como negar alguna ley de la naturaleza. Encontrar exactamente qué es lo que niega el oponente es la clave para dominar un combate. Y es justo ahí donde se pone muy interesante. Las peleas de Andy no son solo golpes sangrientos por todos lados. Realmente puedes ver cómo analiza cada movimiento en búsqueda de la regla que niega a su oponente. Lo que a mi parecer agrega un punto muy emocionante a cada pelea. Como viste en el resumen, el anime rápidamente apela a lo emocional. Aunque no está mal ejecutado. A mis ojos sin duda su dupla tiene mucha química. Y aun si no tuviera los chistes morbosos sería muy divertida. O por lo menos a mí sí me hizo reír. Como extra a las animaciones de las GO, el opening también está bastante bueno. Ah... Por si no lo notaste, la bruta es ella. Y no él. No, 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 no. No es que eso sea lo malo. Sino que posiblemente no te diste cuenta así como yo. Ya que Andy en serio opaca mucho a la protagonista. Tanto en misterio con su historia, como personalidad e incluso diseño de personaje. Su rol actualmente solo se limita a ser pesimista con su habilidad y depender de que el buen zombie saque la chamba. Incluso como spoiler de la pelea siguiente, ella entra solo en la parte final. E insisto en que eso no lo vuelve un anime malo. Pero que tu protagonista no brille al nivel de otros personajes tampoco es que sea lo ideal. ¿Verdad, Yujis? Bueno, yo le doy 9.1 sobre 10 porque realmente lo encontré divertido. Si llegaste a verlo o lo tienes al corriente, déjame en los comentarios qué calificación le diste. En fin, conclusión. ¿Deberías verlo? Veamos. ¿Si eres fan de los trancasos e investigar más sobre el origen de los negadores te llama la atención? Yo diría que sí. Pero si por el contrario odias la sangre. Y ver como un tipo se autolesiona para pelear como que te da asquito, pues lo mejor es que no. Y eso ya fue todo por el video de hoy. Ojalá que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like. Y si pudieras suscribirte, me estarías llegando mucho. Como siempre, a mi lado izquierdo estaré dejando a quienes son miembros del canal para agradecerles por el apoyo. Considera hacerte miembro del canal. Si puedes y si quieres, abajo dice unirse. Ahí le puedes explicar. Si quieres. Si no tienes con quien ver los nuevos animes de temporada y te gustaría verlos con compañía. Estamos todos los días en mi canal de Twitch viendo animes. Este nuevo video se vuelven los sábados. Que es el nuevo que salió. Así que considera pasarte un día de estos para platicar. Y no sé. Pasárnosla bien juntos. También si no tienes nada que hacer, te dejaré aquí el video que le hice a Hamel Tsunou Kuku. Lo hice hace como una semana. Y el que le hice a Deadmount Deadplay. Que también está bastante cool. Y ya saben, mandalas blancas en los comentarios. Y a volar porque para eso tenemos alas. ¡Suscríbete al canal!